Elia le pegó a Elio a las 4.20 según las declaraciones de Elia que estoy le pasando que estaba viendo por el camino cerca del arroyo su vehículo se apagó un golcito rojo, bueno y se cortó el combustible y ahí en ese momento le aparecía un tipo encapuzado armado con arma de fuego y le dio el voz del asalto o que sea del secuestro anteriormente el malviviente se había comunicado con el marido de la mujer que transportaba a los menores informándole que tenía en su poder a Murilo Favero y que negociarían la liberación del niño en la comunidad de Naranjal distrito colindante a San Cristóbal, lugar donde había raptado al niño y que no alertase a la policía de lo que estaba ocurriendo Todavía no se habló, se habló que personalmente quería que se vaya junto a él solamente esto para negociar Enterados de esta situación, amigos de la familia iniciaron un cerco en toda la zona situación que había intimado al o los malvivientes a que liberen al pequeño niño quien fue encontrado en la colonia 10 de mayo por un transeúnte aproximadamente a las 23 horas ¡Gracias!